¡Hola chicos! Bienvenido a este programa de JimePunch. Hoy les voy a enseñar ideas super fáciles y baratas que puedes hacer en tu casa. Lo que vas a necesitar es unos hojitos movibles, tarritos de tamaño y forma que quieras, pueden ser hasta de, por ejemplo este era de una salsa de por ahí, entonces ya nada más los lavas y los puedes ocupar. Unas pinzas para cortar el alambre, también ocupas alambre. Tela de manta de cielo, que esta la vas a cortar en tiritas. Pistola de silicón y listo. Bueno, esto está muy fácil, lo único que tienes que hacer es enrollar el alambre y luego ya nada más dejarle un poquito para ya nada más pasarla y aturarla. Y para la manta de cielo nada más te vas a poner aquí un puntito de silicón y luego ya nada más lo vas enrollando, no tiene que quedar perfecto para que parezca una momia. Ahora le pegas los ojitos. Y listo. Miren, este lo pueden ocupar como florero o también lo puedes ocupar para en la noche. Le pones una velita aquí, aunque sea artificial y se ve súper bonito. Y para la segunda idea vamos a decorar unas calabazas y lo único que vas a ocupar es calabazas del tamaño que quieras y chinches o tachuela, como les digas. Ahora lo que tienes que hacer es con un lápiz hacer las figuras que tú quieras. Vamos a hacer como mandalas, que son como garabateos, así muchas figuritas, flores, círculos. Aquí ya estoy haciendo unas flores. Y ahora vas a poner las chinches siguiendo tus líneas de diferentes colores y figuritas. Bueno, chicos, ¿qué tal? A mí me encantó cómo quedó y si le haces más figuras, formas o encuentras en unas tachuelas más chiquitas, creo que quedaría súper, súper padre. Y a mí les quería enseñar estas. Estas le hice como unos abanicos. Estas chiquitas las hice, estas como espirales y esta según yo era como una catrina, pero parece que parece más mosca. Y esta, esta la hice con un plumón permanente y lo que hice nada más fue hacer figuras, figuras, figuras. Puedes copiarla de alguna imagen o algo así. Y la puedes hacer primero con lápiz si quieres. Pero yo lo hice a lo YouTube. Y yo lo que le voy a agregar ahorita para que vean es de este cosa para borrar lo que hiciste mal con plumas. Me voy a poner otros adornitos aquí. Bueno, como ven, aquí me inspiré con esta pintura. También pueden ocupar pintura, no tienen que ocupar a fuerzas de material. Entonces, ustedes inspírense, busquen mandalas en internet. En serio, me encantó. Y lo malo es que las calabazas no sobran tanto, pero en serio quedó padrísima. Y también, si le ponen color, seguramente también va a quedar increíble. Así que si hacen una de estas, mándenme una foto porque en serio me encantaría verla. Porque a mí me encantó, me fascinó esta, me la quiero quedar. Y para la tercera idea, súper fácil, vamos a hacer una araña gigante. Lo único que va a necesitar es mecate negro, alambre del que ocupamos para las momias. Una bolsa de basura grande, unas pinzas para cortar el alambre, tijeras, foamy y manguera negra. Y ahora para llenar tu bolsa, vas a ponerle lo que tú quieras, lo que tengas a la mano, lo que es lo más fácil. Yo tenía muchísimas hojas, así que las llené de hojas. Ahora vas a amarrar tu bolsa con el mecate para simular la cabeza y el cuerpo, que esta parte quede como más chiquita. Y para cortarla solamente, como que miren cuánto quieres, si quieres las patas cortitas o súper grandes. Pero ve, más o menos esto mire. Ahora vas a cortar un cachito de alambre para poder amarrar el pedazo de manguera. Ahora lo vas a meter por el mecate y luego ya nada más lo vas a enrollar. Las mangueras hay que recortarlas, unas más chiquitas que otras para que se pueda poner así y quede parada. Ahora vamos a hacer los ojos. Yo los quise hacer de bolitas porque acuérdense que las arañas tienen muchos ojos, entonces voy a poner muchas bolitas. Mira, así quedan las patas, tú nada más las acomodas, las pones como tú quieras y luego ya nada más las pones los ojos. Miren qué padre quedó, qué creepy araña. Miren, el complemento es estas telarañas. Primero yo puse nada más una rama grandota de un árbol seco que me encontré en el piso y luego nada más la puse en una cubeta con tierra y luego ya nada más le puse esta telaraña. compré algunas arañas chiquitas y listo, se ve súper bonito. Este es otro complemento de la araña, nada más me encontré una jaula ahí que tenía mi mamá allá en la sala, entonces ya nada más le puse arañas, telarañas y una araña adentro y listo, se ve súper bonita. Bien, ahora ya estábamos listos para Halloween, ya tenemos la araña, las calabazas, el árbol, las momias, ya estamos listos. Bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo, recuerda que tengo Instagram, Facebook, no te olvides de suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo video, recuerda que soy Jime Punch.